Doña Melina Pérez dice que llegar tarde a la iglesia luego de una visita que realizaba a enfermos en el Cantón El Progreso ubicada en la calle Alboquerón, le valió no estar en un hospital. Y es que miembros de la iglesia donde se congrega resultaron intoxicados. Cuando veníamos, encontramos ya el primer pica que iba con todos los enfermos, con todos los que ya habían comido, ¿verdad? Los primeros. Todo ocurrió cuando se reunieron en la iglesia tras una jornada de evangelización. Lo siguiente era compartir en un almuerzo. Fue cuando ocurrió lo que nadie esperaba. En esta cocina de leña prepararon los alimentos. Nadie sospechó nada. Sería un almuerzo normal. Fue la ingesta de este arroz y carne con verduras lo que tornó grave la situación. La promotora de salud Carmen Recinos hacía el conteo de las personas intoxicadas. Porque presentaron vómitos y posterior caían. Y como dice la gente, empezaban a trabar los ojos y se veían que iban quedando pálidos y ya no se movían. Treinta personas fueron trasladadas al Hospital San Rafael. Ahí, el director confirmó que la ingesta de un insecticida fue la causa de la intoxicación. Doce personas permanecen en estado grave, fueron intubadas. Doce de los treinta presentaron convulsiones tónico-clónicas generalizadas que no se dían a las medidas usualmente empleadas de medicamentos. Por esa razón tuvieron que ser intubados y se les administró un medicamento que se utiliza en anestesia general. Nadie fue dada de alta. Los menos graves permanecen en observación. Cuatro personas en total fueron aceptados en el Hospital Rosales, dos en el Sacamil, tres en el MQ, un niño en el GLUM. Cuatro niños en total están entre los afectados. Linda Rivera, TCS Noticias.